¿Qué te estoy viendo ayer? Querido Fuera, eso te queremos tanto aquí No, es mutuo, y miren, les conto una anécdota Padre, llegué a mi casa Agotado con Lore a las 10 Además se atrasó el avión, nos tocaron Vientos en contra, así que ¿Cuántas horas te echaste? Como casi nueve, fíjate de regreso Además en clase hostión Que cada vez hacen esos lugares más chiquitos Entonces uno va así con las rodillas Ahí, ¿no? Pero bueno Llego, prendo mi Apple TV ¿No? Prendo mi YouTube Y veo mi disyuntiva Ay, querido Me dio mucho gusto ver Los deportes Me puse al día de Usain Bolt y sus amenazas de muerte Y todo ¿Qué tal? No solo colabora, sino que también Nos sigue aquí mi Gonzo, por eso Lo tenemos aquí Hay que creer en lo que uno hace Gracias mi querido Oye, fíjate que les traigo un Estamos analizando muchísimo Dentro de las cadenas de valor De la empresa Una de las cosas que estamos viendo En Latinoamérica En México muy puntualmente Pero en Latinoamérica En todas partes es Lo difícil que es conseguir talento Para tus negocios Y en claro, ahora tú sabes que Promulgamos mucho esto De hacer la transformación digital El problema de hacer transformación digital Sin talento es que no es transformación digital Y los humanos tenemos Esa idea bien loca De enamorarnos de la tecnología Sin olvidar que Los que operamos la tecnología Somos seres humanos En pos de otros seres humanos Claro Y si no Si se rompe esa ecuación Las cosas salen bien mal A ver, recordemos Algunos ejemplos de Tecnología Que hemos tenido en nuestras manos Y no sabemos qué hacer bien con ella Energía nuclear Entonces, pues ¿Cuál fue la aplicación más rápida? Pues hagamos una Bomba, ¿no? Y vámonos La que más me encanta decir es La tecnología de láser Nace por ahí de los 50's Y no le encontramos Un uso científico Sino hasta los 70's Finales de los 70's Cuando empezamos a hacer operaciones de ojos O sea que antes de eso El láser era una de esas suertes de ¡Hacemos un oyote! ¡Órale! No, oyote Pero antes No más con láser Indicadores Entonces Estamos viendo unos deltas de tecnología Contra personas Que puedan usar esa tecnología Y ponerla al bien De los negocios La ciencia Los demás seres humanos Y demás Y esta tecnología Hoy ya no la encontramos Desgraciadamente En la vuelta de la esquina Y tampoco encontramos Al talento Que pueda operar Esta tecnología En la vuelta de la esquina Entonces Si queremos talento digital Nos tenemos que volver digitales Eso es así como ya Y que hemos descubierto En esta escucha social Que hacemos Que tendencias Estamos viendo Para darles a ustedes Los tips adecuados Y salir allá afuera Tanto a encontrar trabajo Adecuadamente Como conseguir Adecuadamente talento Entonces Fíjate Una encuesta de LinkedIn En México Demostró que el 86% De los profesionistas Están abiertos A recibir ofertas de trabajo Y 38% De los encuestados Cambiaron de empleo En 2016 A través de una plataforma Como LinkedIn Entonces Si hay un lugar Donde los queremos Encontrar perceptivos A este talento A cambiar de trabajo Y que están listos A recibir Una buena mensaje LinkedIn es por donde Y el 33% El 33% Del talento En México Está en búsqueda activa De cambiar de empleo Aunque tenga El empleo Que dice Querer tener Y esto es bien Mexicanote Compadre ¿No? ¿No? Que ya te llegué A donde esté Ya tengo lo que Ah No habrá algo Por allá afuera Más interesante ¿No? Algo más jugoso El pasto del vecino Siempre es más verde ¿No? Correcto Y fíjate Que esto se pega A otra cosa Estamos viendo Que hay un delta También en capacitación De talento gigante La OCDE Estima que el 14% De los jóvenes En México Están poco calificados Para el trabajo Que quieren tener Entonces Mi primer consejo Estás buscando trabajo Allá afuera ¿No? Capacítate Claro Porque en el momento Que llegues a la entrevista De trabajo Y se den cuenta Que estás capacitado Para lo que estás buscando Ya le llegas Una ventaja gigante ¿No? Y en México Hay 38.4 millones De jóvenes De 15 a 29 años Con este problema Pues sí Sin sueldo Según actitudes Actitudes Tan poquito Claro Seguro lo han vivido Todos ustedes No todos Dígan que En la esquina ¿Y mi BMW ¿Dónde está? ¿Cómo que tu BMW ¿Dónde está? Mi oficina Está empezando Tu vida laboral Claro Ya quieren una gerencia ¿No? De entrada Y fíjate que parte Del sistema educativo Que hemos propuesto Promulga Estos problemas ¿No? Entonces los hacen pensar Que verdaderamente Van a salir allá afuera Y van a ser Los Este Iba a decir Donald Trump Pero por el amor de Dios No Que sean Los Bill Gates Digamos ¿No? Sí, sí, sí Y que empiecen A cambiar de mundo Entonces ahora Vamos a ver Los mexicanos Quieren retos y crecer Eso es indudable ¿No? Y entre las razones Que están para eso Dicen a ver ¿Qué obstáculos Tengo en el camino? Bueno, pues la primera Es falta de oportunidades De crecimiento 46% de los mexicanos Que hoy tienen un empleo Dicen no tener Las oportunidades De crecimiento Que quieren tener Déjame repetir eso Porque es brutal 46% del que tiene Un trabajo hoy en México Dice No tengo Las oportunidades Que quisiera Para poder crecer Ya no puedo crecer Y después la otra Que es tristísima Es Oye, y es equitativo La búsqueda de empleo En México Pues resulta que La búsqueda de empleo Pero como tal Sí porque está en internet ¿No? Pero Encontrarlo es lo que Ya no está equitativo Sí, claro Entonces la data dice Que 49% de las mujeres No encuentran empleo 51% de los hombres Lo logran encontrar ¿No? Y que las mujeres Tienen tres veces Menos oportunidades De alcanzar empleo En México Que si eres un hombre Aún teniendo Las mismas habilidades Eso me parece Señores Lamentable Patético Porque además Les voy a dar un dato Que a mí me impactó Mucho Hace unos años Leí hace unos años Un libro que se llama The Tipping Point El punto de quiebra Y en el Tipping Point Te platico una historia De cómo en las orquestas Del mundo Estaban compuestas Hasta antes de 1950 De 80% hombres 20% mujeres ¿Por qué? Porque resulta que Las audiciones Se hacían Y creería su haga A puerta abierta Entonces todo el mundo Podía ver quién estaba audicionando En 1960 pasó una ley En donde se tiene que poner Una cortina Entre el que está audicionando Y los que van a contratar Y resulta que en 5 años Las orquestas del mundo Se ponen 50% hombres 50% mujeres Ándale, fíjate Entonces no es una cuestión De talento muchachos Es de perjuicio Es de que somos unos perjuiciosos De perjuicio En cómo queremos analizar Ese talento Y cómo le damos oportunidades Y entonces Qué feo Una gran forma De ponernos este filtro De no calificar Hacia el género Sino hacia el talento Es poniendo métodos digitales Un proceso digital En tu contratación Que te obligue A mirar talento Y no género Y no preferencia Y no color de piel Y etcétera Entonces esta es una invitación A todos ustedes A que Estamos viviendo un momento Difícil De encontrar talento En México Ya sabemos que el talento Que necesitan Están en la red Si utilizan la red No nada más lo van a conseguir Sino que van a poder En su operación Meter algunos procesos Que limpian cosas Como Desviaciones de género Malas prácticas De contratación Y por supuesto No conseguir el talento Que quieren Fíjate De las dos partes La parte que busca Y la parte Que está buscando empleo Y la parte que está También buscando Contratar Ese talento Las dos partes Tienen aquí La clave Oye Importantísimo Para mi El descubrimiento fue Y entrenense O sea Parece ser que hoy Además de tener Un currículum Muy importante Además O sea Bien hecho Además de tener Experiencia Si tú llegas Y dices Estoy entrenado Las probabilidades De contratación Suben muchísimas Y el tipo Que está contratando Se asegura De obtener El talento Que quiere Exactamente Como te digo O sea El que busca trabajo Tener las cualidades Realmente Para Para ese trabajo O a lo mejor También a veces Tener la humildad De De aceptar Un trabajo Un poco Menos calificado En el que sabes Que te vas a desempeñar Y te vas a abrir Camino Si te interesa Estar en determinada Empresa O en determinado Área De Lo que dices Tú es lo mío Lo que estás diciendo Me encanta Me encanta Porque promulga Algo que también Estamos viendo Hoy la gente Ya no busca Remuneración Busca estilo de vida Y por ejemplo Los que estamos En Disyuntiva TV Evidentemente No estamos Porque nos queremos Volver millonarios Mañana Estamos porque Estamos convencidos De que el periodismo Sobre estas plataformas Es lo que necesita Este país Para estar bien informado Entonces todos Nos unimos al proyecto Yo creo que Esta es la actitud En donde Nos damos el chance De abrir a talento joven Que es lo que yo he visto aquí Abrir a diferente género Que es lo que yo he visto aquí Y todo parece Como mágicamente Reacomodarse No es mágico Muchachos Es porque Los que están En este proyecto Estamos convencidos Como tú acabas de decir Que esto es lo que queremos Entonces Creo que para mi La lección ahí es Estamos ante un paradigma En donde la remuneración Es solo un pedacito El estilo de vida Que te propone Lo que vas a hacer Es lo que hará la diferencia Y tu pasión Ante ese estilo de vida Es lo que te va a hacer Feliz O triste Exactamente Si el talento La responsabilidad La constancia La tenacidad Es lo que Por si solo Pues trae lo demás Lo demás viene aparejado Por si mismo Correcto ¿En qué número vamos? Como siempre La misión 65 65 A una A una de la del día La del lunes Tenía que ser el lunes ¿No? Tenía que ser el lunes Mi querido Gonzo Muchas gracias Como siempre Los extraño Pero me gusta verlos cada 15 días Somos nosotros Gracias No y tus chavos Siempre que Yo lo sé Acompañan de Claudio Tan Inteligentes Jóvenes Encabezados Pues ¿Quién encabeza a Claudio Tan? Es una mente brillante Y de eso se trata Disyuntiva Yo te escuché a ti La primera emisión Aquí decirle Vamos a apostar Pues me encanta Gracias Exacto Gracias a ti Mi querido Gonzo Vamos con más Todavía tenemos Aquí en Disyuntiva TV Para cerrar la semana Con todo entusiasmo Gracias mi Gonzo Con permiso Corte Hola amigos de Disyuntiva TV Soy Ivonne de los Ríos Y los invito a que no se pierdan La transmisión del programa En vivo De lunes a viernes De 8 y media A 10 de la mañana Y les pido que me acompañen En mi sección Faranduleando Bye